Estoy bloqueando ya con el tiempo. Creo que es por misiones. Mientras más misiones hagan, más te lo voy a desbloqueando. Si, mientras más misiones más vas a desbloqueando. Atención. Hay un nuevo líder. Bueno Miguel, ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Nuevo líder. ¡Azad Bomb! ¿Con qué? Con la bicha esa. No, ¿yo qué va a saber, weón? Le voy a mostrar quién es el verdadero loco de esta mierda. De verdad es que si es que es, marico. Le voy a lanzar con toda esa telaraña. Me voy a lanzar a uno de los policías de aquí, hermano. Dispara primero y pregunta después. Debemos seguir ese consejo de todos los hombres, hermano. Un minuto antes de... Me ha encontrado. Estoy tomando shots. No estoy seguro, creo que alguien me está targetando. ¿Quién está listo para ir a una zipline? Contacto con el target. Yo estoy. Contacto. Lo que haces es que te vas para allá tú solo, marico. Estoy en el portal. Portal instalado. Marico, el mapa es una mierda, vos. O sea, bueno. Creo que está saliendo. No estoy muy cerca de un arma. Lo que haces es que mi haces. No estoy capaz de hacer un arma y lo que es el camino. No estoy seguro. No estoy seguro, pero me quiero. No estoy seguro. No estoy seguro. Pero no estoy seguro. No estoy seguro y no le voy a lanzar a los... No estoy seguro. No estoy seguro. Coño, ¿será que me guardas algo? Que yo fui el que te curó Ah, mamá, huevo Qué mala gente, cuando tú curas a alguien y te quitan todo, ¿no? No, huevo, no, mate el tipo y se curó todo Se llevó toda mi mierda ¿Basura? Ah, ¿será que aquí no hay daño de caída? Este mapa es grande ¡Ah! ¡Ah! El sacerdote viene a entrar. La esquina de deshielo aquí, nivel 1. ¡Wow! Me robaste todo. Sucio. A lo que terminas ahí, ¿qué quieres jugar? La verdad estoy probando el Apex ahorita, marico. Pero si no lo tienes descargado, por Dios. Voy, vale. Y para descargarlo, eso se me va a tardar toda la noche. Si, porque pesa 40 GB. Marico, el mapa no está malo. Lo que pasa es que el mapa ahora está muy abierto y es como, ajá. Sabes, literal. Pero bueno, no lo veo mal. Las texturas ya no están malas, se siguen renderizando mientras te mueves. Lo cual es un gran error, pero bueno. Bueno. Que nice. Detengo el modo auto ya de las abocas, bien. Sigo teniendo el pedo que viste que mientras me muevo y apunto, todo se me ve raro. Pero bueno, no sé. Está ahí no me arrecha. ¿Pero sabes dónde debe ser una ladilla a manejar? ¿Cómo? ¿Dónde debe ser una ladilla a manejar? Eh... Si, a veces me da cal y hueva. No, no, no. ¿Dónde? ¿Dónde debe ser una ladilla? Nueva York. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es que me deja una vaina a cabecera de huevo?! ¡Dame acá! ¡Dame acá! ¡Maldito choro! ¡Oh joda! ¡Oh joda! Las texturas del mapa están bien. Es más como... Gramite y mariquelita así como, para que te sientas... Te sientas grandecito pues. ¿Sabes? ¡Ah! ¿Ya tengo eso equipado? ¡Ah! ¿Y cómo hago para ver lo que tengo equipado? ¡Ah! ¡Sos... ¡soné! Tengo demasiado tiempo que no jugué a esta mierda Estoy perdidísimo No sé Siento que estoy enojo Agotado en el coño de la madre Dame la granada pues ¿Cómo es que veo lo de la granada? Si la presiono una vez, exacto Si la presiono una vez, la marco Si la has pegado, entro como al mini menú Al igual que con la... Bien Marico, este tipo se hizo una zip lane Y se fue para el coño de su madre ¿Cómo marca? Ah, lo haces en R1 Bien Coño, Vito, creo que voy a hacer que te descargues mierda de esta Te hablo claro No tengo espacio para el Apex Bueno, bebé, que borras cuando puedo No sé, bebé Hay un nuevo líder Lo que está burda es bueno O sea, por lo menos el mapa Está muy bien diseñado Pero todavía lo que he visto, marico El mapa está bien diseñado Ahí entras, hay vainas donde escondes O sea, el mapa es un poquito más Más mejor, pues Más mejor Sí, bro Más bueno Mano, hoy tuve una presentación No es mi clase de debate Esta mierda fue más la diga Y me mato Mano, llevo dos ki, bro Me siento de putisima madre Tres, seis, dos, dos, uno Voy bien Voy bien, bro Voy bien Yo no sabía que tú le compartías la cuenta a Pedro ¿Cómo? Que yo no sabía que tú le compartías la cuenta a Pedro Bueno, se la compartí para que jugáramos vaina de esta, pues Para hasta ahí Sí, para que me hagan cut, pues Él me había dicho ese día Se me había olvidado dicho decir ¿Qué cosa? Que tú le compartías la cuenta Para que él jugara cut Sí ¿Qué es lo que me falta aquí? Ah, ya estoy bien Él me había dicho No, marico Si jugamos, bueno Me pasas tu cuenta y tal Y jugamos Le digo, bueno, dale, pues Le pasé la cuenta para que juegue putis conmigo Igualito Está muy jodido Porque en el momento Que mi hermano me pide la cuenta Está jodido, pues Y cuando crees que es eso Eh, no tengo ni la menor idea Porque mi hermano ya tiene la trilogía de De vaina de esta ¿Cómo se llama? De Dark Soul Entonces yo le digo Bueno, marico Si no te quieres comprar Porque eres muy inútil No tengo rollo No te la compres No te compres el plus Yo te lo paso Y jugamos Yo te paso mi plus Te paso mi cuenta Y jugamos con mi plus Pero es eso, pues Yo se lo dije Mira, marico Bueno, no tengo rollo Y te paso mi cuenta Hasta que, bueno, mira Mi hermano me diga Para jugar, pues Ya cuando haces eso Te jodiste Eh, déjame llevarme eso también Marico, hay un Fenix Queda aquí, weón Inútil Marico, que ladilla Ay, menos mal No, menos mal No es tan tarde todavía El pana Verga, pana Me muevo El tipo huele El tipo tiene un Tiene un Tiene un No sé, weón Un olfato Arrechísimo Este marico Este marico Está robando Este marico Está viendo un loot Está viendo un loot Importante para él Verga, déjame A Samurialo Oh, marico Déjame en paz, weón Marico, descarga Descargate esta mierda Onde pana Vas a tener que jugarlo conmigo Está demasiado brutal Hay una parte que es como No sé Es como un Es como un No es un salty spring Es el otro El del pueblito Que tiene los edificios Y la vaina Te agudo a lo de fin Marico Uh oh Makin contact With enemy I am taking fire ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mano! 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 ¡Mamacuevo!